Sí, el gobierno francés, Macron, ha llevado a cabo en el último año y medio un balance muy antisocial. Sus declaraciones han sido continuamente de desprecio hacia, en particular, el papel de los sindicatos en la vida política, pero también de la oposición. Y, básicamente, es un gobierno que ha estado desarrollando las políticas de los gobiernos precedentes, François Hollande, también de Sarkozy, y se ha llegado a conocer como el presidente de los ricos, en un país, Francia, que es una gran potencia mundial, pero con grandes desigualdades sociales. Entonces, esta crisis nace de algo que podría parecer simbólico, algo pequeño, que es un aumento en el combustible, en el impuesto al combustible, de unos céntimos. Sin embargo, para una parte de la población francesa que vive fuera de las grandes ciudades, este aumento ha sido un poco la gota que colma el vaso, ya que es una población que ha experimentado el desmantelamiento de los servicios públicos. Hay que tener en cuenta que Francia, históricamente, es considerado un modelo en el sentido del derecho a la salud, con la seguridad social y una serie de ayudas. Y, entonces, este gobierno, al eliminar, o sea, progresivamente, al seguir este desmantelamiento de los servicios públicos, al dar ayudas a los ricos, a las grandes empresas, que tienen exoneraciones fiscales, y al poner una medida que aumentan los impuestos a la población, ha surgido un descontento acumulado, ya de anteriores meses, que es lo que se ha manifestado con esta crisis de los chalecos amarillos. La reacción del gobierno ha sido la represión. Por lo tanto, desde hace un mes, cada sábado, están habiendo manifestaciones, bloqueos en diferentes puntos de la economía francesa, y, sobre todo, las imágenes que hemos podido ver en la capital, París, con claramente un papel represivo de las fuerzas policiales. Gracias.